Rosa Benito también estalla contra Risto Mejide por ataque a Ana Obregón y Cristina Pedroche. Las desagradables palabras de Risto Mejide sobre Cristina Pedroche y Ana Obregón en las campanadas de Mediaset siguen generando reacciones. Después de las palabras de Alba Carrillo, Frank de la Jungla y Nicky Nadal, Rosa Benito también se ha pronunciado al respeto a través de sus redes sociales. Estallando contra el presentador de Todo es mentira, que ya se disculpó este pasado martes. Repugnancia absoluta a Risto Mejide por sus comentarios hacia dos mujeres. Vergonzoso. Grande Ana Obregón, hacen falta más personas como tú y a Cristina Pedroche. Felicidades. Aseguró la colaboradora en comentario que publicó en la publicación de Ana Obregón en Instagram. Posteriormente, Benito también dejó clara su posición en su cuenta de Twitter. Llegando incluso a mencionar al presidente de Mediaset en forma de etiqueta y con un corazón roto, es una pena que un, no sé cómo llamarlo, sí. Risto Mejide repugnante, por audiencia, se haya metido con el dolor de una madre que ha perdido a su hijo y con otra que está feliz por estar dando vida. Borja Prado. El comentario de Rosa Benito se produce después de que la propia Cristina Pedroche le haya agradecido a Ana Obregón su respuesta a Risto Mejide en el post colgado en su cuenta oficial de Instagram. Gracias, Ana. Por esto y por todo, le contestó la presentadora de las campanadas de Antena 3 a través de un comentario que puso en la misma publicación de Obregón, que ha recibido 18,000 mensajes y más de 380,000 me gustas, entre los que se encuentran el del chef David Muñoz.